Es muy bonito y muy simple el ministerio de Jesucristo, predicando el reino de Dios, enseñándolos y curando toda enfermedad y dolencia. ¿Cómo puede ser atacado ese ministerio? ¿Verdad? Pero es la realidad de que, bueno, cuando hay Jesús, hay cosas buenas que están pasando, pero también hay rechazos porque el demonio y el reino de tinieblas no le gusta la luz. Y los que son hijos de tinieblas huyen de la luz y maldicen la luz. Y eso es la historia de la iglesia. Pero también es la historia de Israel, porque el profeta Joséías también estaba hablando sobre el tiempo en la historia de Israel, de que ellos, en vez de adorar al Dios de la gloria, que han demostrado todas las cosas buenas a ellos, que han sanado a ellos y unido a ellos y dando la tierra santa, ellos retornaban a adorar ídolos construidos por sus manos. Porque seguir al Señor, aunque Él nos provee todo, Él necesita sacrificio de nosotros. Y los dioses de los paganos están adorando tus placeres personales, usualmente placeres de la carne, ¿verdad? Y para ser verdaderamente hijos de Dios debemos ser libres de ataduras a las cosas terrenales. Y eso necesita que decimos no a nosotros mismos. Y la religión de hoy es decir sí a ti misma. En lo que tú quieres, cuándo quieres, con quién quieres. Amén. Eso es el demonio, ¿verdad? Que obedece a ti mismo y lo que tú quieres. Y cómo es posible que las personas vean exorcismo, puede decir, oh, ese hombre expulsa demonios por Satanás. Bueno, técnicamente Satanás puede expulsar sus soldados, ¿verdad? Pero eso es tontaría porque está atacando a su propio ejército. Pero ellos quieren cualquier otra explicación que la explicación que necesita sacrificio. Porque es posible en la iglesia o fuera de la iglesia hay personas egoístas. Hay personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia siempre en la historia de Israel y en la historia de la iglesia católica que son falsos hermanos de Cristo. Eso es así. La prueba va a ser si la gente vive una vida de sacrificio. Y podemos ver en los mártires de Chino, son casi 120 personas canonizadas en un periodo de 300 años en la historia de China. Empezado en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, bueno, empieza en el siglo XX. Y Juan Pablo II canonizó a todos ellos. Y ellos tienen ese deseo para librar a la gente de idolatría. Porque en China, en muchos países, en Asia hay mucha idolatría, ¿verdad? Entonces ellos estaban listos para proclamar la Banda Nueva. Ellos hicieron milagros. Ellos predicaban con valentía. Pero también hay personas que dijeron, eso es nueva religión. No queremos eso porque queremos nuestras pasiones. Y perdieron sus vidas. Pero hay personas laicos, religiosos y sacerdotes en ese grupo. Entonces, cada quien tiene su vocación para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio. Y, hermanos, yo puedo decir con Jesucristo, la cosecha es mucha. Hay muchas personas que están buscando la verdad, pero son perdidos. No tienen pastor. Tienen personas como aquí en Eugene que venden medallas o venden piedras, otras cosas que prometen sana o prometen protección. Es locura. Y la gente creen en estas cosas. Oh, las estrellas van a determinar tu futuro. No, son criaturas. No son Dios. ¿Verdad? Entonces, es decir, la gente es muy confundida. Y la única manera para librarlos de su ignorancia es que si predicamos el Evangelio, hay personas que no nos va a gustar eso. Prepárense. Pero vale la pena, hermanos, porque los que reciben, los que comparten los sufrimientos, los que comparten el ministerio de Jesucristo, van a ver la gloria también. Si no es en esta vida, en el futuro. San Agustín, San Zaurón y compañeros, rega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.